Muy bien señores, vamos a la competencia, vamos a ver qué encontramos en este momento. Se viene con todo el alma. Qué lindo. ¿Qué pasa? No sé, me gusta como lo dijiste, dilo de nuevo. Es que lo dijiste bonito. ¿No lo puedes decir bonito? Canta el señor Manolo Otero. Con todo el alma, pero sonó bonito, ríjalo. Sí, sí. Yo soy Manolo Otero. Yo soy Manolo Otero. Yo soy Manolo Otero. Yo soy Manolo Otero. de fuego tus sueños que están sin dueño hoy buscan ternura te quiero con todo el alma y pienso que haría yo sin ti con todo el alma tus deseos acercan mi barca al puerto de tus encantos con brisa de besos te quiero con todo el alma y pienso que haría yo sin ti con todo el alma con todo el alma y con todo el alma y tu cuerpo y tu cuerpo me entregas sin miedo no creas que esto es un juego es algo es algo más serio te quiero con todo el alma y pienso que haría yo sin ti que haría yo sin ti que haría yo sin ti la vida ¡Gracias! Fuerte el aplauso para Oscar Nuestro Manolo Otero Caballero elegante Usted siempre en el escenario con esa voz superada Que lo caracteriza Vamos a escuchar a la maestra, a la jueza Adelante mi querida Mari Carmen María ¿Cómo está Cristian de mi corazón? Mi tribuna es Marina hermosa Que los dos gustan después de tiempo Un beso gigante Efervescente este público el día de hoy Un beso gigante a todo el Perú entero Gracias por estar siempre aquí Todos los días con Yo Soy Y al participante tengo que felicitarlo Muy bien, esta presentación ha estado muy bien Al inicio hay que tener cuidado Porque los graves nos están quedando Muy graves Y por ahí como que se oculta un poco la voz Hay que manejarlos mejor En cuanto a los movimientos Esa ligereza, la sonrisa, el movimiento de las manos El caminar de un costado al otro Tal como en la referencia Felicitaciones, está trabajando muy bien Hay que darle un poquito más Por momentos hay que matizar No siempre caminando de un costado Caminando del otro, moviendo los brazos Hay que matizar quedándonos quietos también Un momento, sonriendo En los momentos indicados Tal cual la referencia Hay que copiar un poquito más eso Por lo demás, muy bien Cuidado con la afinación Pero sobre todo con los graves Felicidades, muchas gracias Gracias Mari Buenos comentarios caballeros Sigamos viendo la referencia Para sacar la invitación exacta Mucha suerte ¡Suscríbete al canal!